Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres mi consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida he iniciado, era sufrir y sufrir. Como amuleto, ven en el beso, te llevo cerca del corazón. Y mi regalita, mi escapulario, daré por siempre tu protección. Música De cuatro bocas, mi buena suerte eres tú. Antes de tu llegada, mi vida he iniciado, era sufrir y sufrir. Con amuleto, ven en el beso, te llevo cerca del corazón. Y mi regalita, mi escapulario, daré por siempre tu protección. Música 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 Diste decepciones, que me traigo el tiempo De buena historia negra, de un marido amor La mujer que aquí se me dejó Por otro Le sentí los besos y me imagino yo de vos Yo no soy culpable, porque soy loco Loco por los dedos y loco por su amor La bella de la tierra, gritaron mi sentencia De tierra es inocencia, me traigo la prisión Ya que soy prisionero, miran la cara rica Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Yo no soy culpable, yo no soy culpable, yo no soy culpable Y teniendo el corazón Y tanto siente y suspira Por la vida y el amor Tú colocarlo, señor Dime que te llamas tú Si con el tiempo nos quedan En la tumba, en la cruz Cuando se me refiero Lo dejo de mi mayor es el mundo No lloren, que nadie se tardó Nadie vuelve tu sueño profundo Soberás, llorarás, mientras te hago sobre eso de ti Después te enseñarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suele que nada se escuchó, ya no hay tiempo de llorar No llores por el que muere, ya para siempre se va Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Cuando se revienten el viento, por el último año en ese punto No lloren que nadie se cargó, nadie vuelve sueñando apuntos Sus vidas llorarás, mientras te hago sobre eso de ver Después te enseñarás, cuando ya no me vuelvas a ver Bueno si señores y señores, siento que con este tema nos despedimos Salve compadre Muchas gracias mi gente linda, ha sido un placer de mi compañero A ver tío de esta música, muchas gracias, se la pasen bien acá pues Buenísima onda, será hasta la próxima A ver tío de esta música, muchas gracias, se la pasen bien aquí Como menos a mí yo, ya que no fue posible El de menos yo, si le pones mi agraria Hoy te entiendo en mi mano, al saber que quedamos Como amigos los dos, y quisiera marcharte Libre de toda culpa, sin que respondimiento Que esto, estos duré mañana, la vez fue sin vida Al saber que comporres, al saber que quedamos Como amigos los dos Bueno, muchas gracias el nombre de lo alto, Solar es un servidor El nombre de Leonel, el nombre de Adelmo, el nombre de Jhonny, de Cali, los amigos de la Cámara, muchas gracias, hasta que empiezo. Quisiera marcharme, libre de toda culpa, sin que el reportimiento te torture mañana. Quisiera marcharme, libre de toda culpa, sin que el reporte, sin que el reporte haya un buen amor. Gracias, 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 muchas gracias, buenas noches. Hasta una próxima, les dice Emigrantes.